Palabras de Alegría y Esperanza Es el 23 domingo del tiempo ordinario El Evangelio de Mateo 15, 18, 15, 20 El comentario del Padre Fernando Armelini Un buen domingo para todos Existe una concepción del pecado que está muy extendida Y es muy peligrosa Se trata de la reacción que nos indigna Cuando uno siente algún predicador Que anuncia el amor incondicional de Dios Y dice El Señor nunca expulsará a ninguno de sus hijos e hijas de su casa Y dará la bienvenida a todos con amor Hasta los pecadores más grandes Él está anunciando el Evangelio, la buena noticia Esa buena noticia que Jesús vino a traer al mundo Vino precisamente para eso Incluso si somos malos, el Señor nos ama Si estamos en la iglesia cuando se escucha este sermón Siempre hay alguien que comienza a mover la cabeza Pero si estamos fuera de la iglesia Inmediatamente sentimos reacciones Incluso de los cristianos más convencidos Que dicen Si es así, es demasiado cómodo Entonces yo también ahora empiezo a hacer lo que quiero y disfruto En estas reacciones En las cuales se transparenta un poco de envidia hacia los pecadores Se asocia la idea De que el pecado es algo bueno Placentero Humanizante Y desafortunadamente Dios lo ha prohibido Y existe gente que son más inteligentes y osadas que otros Y que no tienen miedo al infierno Y entonces los disfrutan Pero el pecado No es algo que enriquece Sino algo que te deshumaniza Puede darte placer Pero destruye Como la droga Que activa momentos de intoxicación Pero luego piensa en qué estado te deja Aquí está la razón por la cual Dios que ama A la humanidad te pone en guardia Te señala lo que te hace mal Es como el que entiende de hongos y te dice No comas ese hongo porque es venenoso Pero a mí me gusta El que te avisa No te daña si tú comes ese hongo venenoso Tú te envenenas a ti mismo Cuando el Señor te dice La violencia te deshumaniza El adulterio te deshumaniza El robo, las mentiras te deshumanizan Buscas alegría y la felicidad Pero si no sigues las indicaciones que te doy Dice Dios Te equivocas Nunca alcanzarás la meta Para la que estás hecho Porque estás hecho bien Estás hecho para la felicidad Pero si haces lo que te da la gana Nunca lo lograrás La palabra hebrea para pecado Hay muchos términos Pero el más significativo es Hatad Que significa apuntar al objetivo Pero fracasar Es alguien que busca la felicidad Pero acaba en otra parte Ha pecado Hay una señal providencial que te dice Que ha sido por el camino equivocado Es el dolor El pecado siempre te deja un sabor amargo en la boca Y cuando pecas Algo en nosotros se atasca Hay dolor Tal vez tú tratas de anestesiarlo con mil distracciones El pecado te coloca en el infierno Esta imagen del infierno es la adecuada Jesús nunca habla del infierno Del cual muchos han hablado después Pero la imagen del infierno te da la idea De que con el pecado Se coloca en una condición desesperada El pecado no daña a Dios El libro de Job lo señala bien Si pecas ¿Qué daño le haces a Dios? Si multiplicas tus crímenes No le haces daño Job 35.6 El pecado perjudica a quien lo comete Y luego también tiene repercusiones dramáticas en los demás Por tanto Dejemos de hablar de Dios Que castiga a los que han hecho el mal Se han lastimado a sí mismos Y al final Dios también los castiga Dios sabe Sale muy mal de esta manera De imaginar su relación con el hombre Un Dios que se apacigua solamente Si se le pide disculpas Jesús en el Evangelio Nunca invita a los pecadores A que le pidan perdón a Dios Sino a que se dejen convertir por su palabra Desafortunadamente Todos tenemos esta experiencia dolorosa Hay que tenerlo en cuenta Un proverbio conocido dice Todo santo tiene un pasado Y todo pecador tiene un futuro Por tanto Hay que tener mucha humildad Y mucha comprensión Por nuestras fragilidades Y las de nuestros hermanos Intentemos abrir nuestros corazones Al amor incondicional de Dios Y a su comprensión ¿Qué hace Dios Cuando el hombre elige caminos equivocados? Se aleja de sus caminos Aquí está en juego su amor Su preocupación por sus hijos e hijas Que se están haciendo el mal a sí mismos Y Dios tiene un solo objetivo No esperar a pedirles cuenta Sino que recuperen la alegría Lo antes posible A su hijo o hija que es infeliz Y cuando logra llevarlo Al camino de la alegría Dice Jesús en el Evangelio Hay una gran celebración en el cielo Nos preguntamos ahora ¿Cómo Dios lleva a cabo esta recuperación de su hijo? Lo hace con su palabra Con el Evangelio Que indica cómo reanudar el camino de la vida Y luego lo hace a través de sus ángeles La Biblia nos dice que los ángeles Son testigos de la preocupación de Dios Y mediadores de su salvación Y en el Evangelio de hoy Jesús indica cómo estos ángeles Deben proceder para recuperar al hermano Que está en dificultades Y para comprender bien lo que Jesús nos dice Debemos leer lo que dice el Evangelio En un versículo anterior Antes del pasaje de hoy Que lamentablemente No se ha tenido en cuenta Dice El Padre del Cielo No quiere que se pierda Ni uno de estos pequeños Entonces Todo lo que ahora se recomienda Debe responder a este único objetivo Hacer regresar a la vida A aquellos que están tomando Decisiones de muerte Escuchemos lo que Jesús nos sugiere Si tu hermano te ofende Ve y corrígelo Tú y él a solas Si te escucha Has ganado a tu hermano Si no te hace caso Hazte acompañar de uno o dos Para que el asunto Se resuelva Por dos o tres testigos Si no les hace caso Informa a la comunidad Y si no hace caso a la comunidad Considéralo Un pagano O un recaudador de impuestos El pecado no es una desgracia Que cae sobre ti Es un mal que uno elige Puede ser inducido Alguien que te llevó a cometer errores Pero al final Uno es quien decide Y luego También puedo decir Lo peor para él Se la buscó Pero Si amo al hermano Que está en dificultades Ya no puedo vivir en paz No puedo despreocuparme Y desinteresarme de él Porque su vida Está en juego Y no puedo olvidar Que existe un pecado De omisión Es cierto que el hermano Fue a parar al infierno Pero Si puedo hacer algo por él Y no lo hago Soy responsable De la ruina del hermano No será fácil Deshacerse de este Remordimiento Siempre que yo realmente Ame a ese hermano ¿Cómo comportarse En esta situación? Hay un error Que debe ser evitado Por completo El de difundir La noticia Del error Cometido Por su hermano Esto se llama Cotilleo Chismorreo Y es una difamación Que solo sirve Para marginar A quienes cometieron Un error Humillarlo Y hacerlo sufrir Innecesariamente Chismosear Es equivalente A perder para siempre La oportunidad De devolverle la vida Al hermano Porque él se cierra Se aísla Y alguien puede pensar Que por el hecho De que sea cierto Lo que está diciendo Y difundiendo Puede quedarse tranquilo Porque dijo la verdad Pero la verdad Que no produce amor Es una mentira Diciendo la verdad Se puede matar Puedes destruir A una persona Puedes romper Una relación familiar Que luego se vuelve Irrecuperable Y esto aún Diciendo la verdad El libro de Ben Sirá En el capítulo 28 Dice Golpe de látigo Deja un moretón Golpe de lengua Rompe los huesos Sirá 28 17 En mi tierra Traducen esta frase bíblica Con esta expresión Dice La lengua no tiene huesos Pero rompe los huesos Puedes matar a un hermano Diciendo la verdad La verdad Que no construye amor y vida No debe decirse Y cuando escuchamos Alguien que chismorrea Solo por esa alegría De dar las últimas noticias Que siempre son malas Tengamos la valentía Para decirle No me interesa Si podemos hacer algo Por esa persona Bien De lo contrario Estos discursos No me conciernen También También porque tengamos Esto en cuenta Cuando estas personas Apenas salen Si pueden Hablarán mal De nosotros También Dice Ben Sirá En el capítulo 19 ¿Has oído algo? Que muera Dentro de ti Aguanta Que no reventarás Sirá 19 10 ¿Qué sugiere Jesús ahora? El primer paso Que debes tomar Si amas a tu hermano Es ir Y amonestarlo Solo tú Y él No desparrames la noticia No se lo digas a nadie De solo a buscar A tu hermano Y este primer intento Es muy delicado Porque es cuestión De convencerlo De que está haciendo Algo mal Y si este primer intento Sale mal Las cosas se complican Y los siguientes pasos Se vuelven Más difíciles ¿Qué pide Jesús A quienes aceptan Ser su ángel Que salva A un hermano? Pide algo Exigente Y decididamente Inoportuno Porque es difícil Ir y hacer Una observación A alguien A alguien Preferimos ir Y decirle Algunas cosas Bonitas Preferimos Alabarlos Vamos a su encuentro Cuando estamos Enojados Si su error Nos afecta También Si nos molesta Pero si no nos Concierne Preferimos Podemos no movernos Entonces No somos ángeles Los que cultivan Un gran amor Por su hermano Se mueven Porque es difícil Ir a hablar Cara a cara Al hermano Hacerle Ver un error Y luego Y luego sabemos Que no es fácil Encontrar las palabras Correctas Podemos cometer errores Podemos equivocar El problema Una palabra inoportuna Se puede escapar De nosotros Alguna alusión Fuera de lugar Que hace que el otro Se cierre Herido Y nos mande Al diablo Y luego también Se queda Una preocupación Tal vez actuó Con las mejores Intenciones Pensé antes De hacerlo Y luego terminé Perdiendo A un amigo Y también me siento Un poco responsable De lo que no Pude Conseguir Jesús Dice Que los Que quieren Ser un ángel Para su hermano Que superen Estas dudas Deben correr El riesgo Porque la vida De tu hermano Está en peligro Y en estos casos Este pensamiento Puede ayudarte Si fueras tú El que está En esta situación ¿Qué te gustaría Que hicieran por ti? Si tu amor Tu habilidad Logran Penetrar El corazón Del hermano Los sacas Del infierno Ha sido un ángel Del Señor Para él Y gracias a ti Una hermosa fiesta Comienza en el cielo La conclusión De la carta De Santiago Es hermosa En el capítulo 5 Al final El último versículo Dice Hermanos El que convierte Al pecador Del mal camino Salvará Su vida De la muerte Y obtendrá El perdón De una multitud De pecados Santiago 5 20 El primer paso El primer paso Puede salir mal Entonces ¿Qué hacer? Dejo mi corazón En paz Porque ya lo intenté Me costó ir Al encuentro Del hermano Y salió mal Paciencia Y se acabó El discurso Pero Si amo El hermano No puedo Abandonarlo A su destino Y Jesús Sugiere El segundo paso A seguir Lleva contigo Uno o dos Y vuelve A hablar Con el hermano Pero siempre Teniendo en cuenta El objetivo Que es la recuperación Del hermano Que no debe Tener la impresión De que lo quieren Poner en una situación Difícil Que se encuentra Con algunos Que intentan Juzgarlo Condenarlo No Él debe percibir Que son Tres amigos Que han venido A verlo Porque están De su lado Porque lo aman Y le dicen Mira Te queremos ayudar Y si escuchamos Alguien que dice Algo sobre ti No lo vamos A permitir Estamos dispuestos A testificar Ante la comunidad Que eres bueno Que tienes buena Disposición Pero este segundo Intento También puede salir Mal Eso sugiere Un tercer Intento Siempre con el objetivo De recuperar Al hermano Díselo A la iglesia Un cristiano Es hijo De una comunidad Y debe crecer Con esta conciencia De pertenecer A una familia Y si se aleja Y se lo va A buscar Y se le dice Mira que estás Perdiendo a tu familia Es una forma Es una forma De sacudirlo Para recuperarlo Es como en una familia Donde hay un hijo Que se enferma La madre Se preocupa Precisamente Del enfermo Después de todo Incluso Jesús En el evangelio Habla de las ovejas Perdidas Las otras 99 Siguen su curso Van adelante El objetivo De la iglesia No es tratar De deshacerse De una persona Molesta Tan pronto Como sea posible De la cual Tal vez se avergüence No No quiere Cortar Puentes Y decir Ahora que se las arregle No La iglesia Quiere recuperar A su hijo Tiene que ayudarlo A tomar conciencia La comunidad Por lo tanto Es muy seria Debe ayudarlo A tomar conciencia De la situación En la que fue A colocarse De recordarle La seriedad De los compromisos Bautismales Mira Te estás comportando De una manera No evangélica Si sigues La lógica del mundo No perteneces Al reino de Dios Y es necesario Que alguien Te lo recuerde Y las elecciones Que estás haciendo Te sacan De la comunidad Eclesial Puede ser Que ni siquiera Escuche A la iglesia Y luego Dice Jesús Sé para ti Como un pagano Y un publicano Esta conclusión Tomada Literalmente No la esperaríamos En la boca de Jesús La comunidad Está llamada A despedir A esos hijos A quienes tal vez Son escandalosos Escandalosos Y la humillan Veamos La comunidad También está formada Por hermanos Y hermanas Que son frágiles Pueden desorientarse Por el comportamiento Público escandaloso A veces incluso Ostentoso De aquellos Que toman decisiones Que ciertamente No son evangélicas Son escandalosas La comunidad Debe tener en cuenta Que entre sus hijos E hijas También hay quienes Pueden extraviarse Y luego La comunidad Debe tomar Decisiones Pastorales Que a lo largo De los siglos Han sido diferentes Un momento En que En la iglesia Procedieron De una manera Bastante rigurosa Aquellos Que cometían Serias faltas Morales Eran expulsados De la comunidad Recordemos El capítulo 5 De la primera Carta Que Pablo Escribe A los corintios Dice Hay Un caso De inmoralidad Que no se da Ni entre los paganos Es una levadura Que influye En la masa Y esto No lo pueden Consentir Yo ya tengo Sentenciado Al que comete Tal delito Entreguen Ese individuo A Satanás De modo Que el espíritu Se salve El día Del Señor Jesús Es apropiado Dice Echenlo de la comunidad Para que se salve Es decir Es un shock Que debe sentir Y quizás Con eso Se recupere Tomemos nota Del objetivo Es siempre Para salvar Al hermano Quizás De una manera Muy fuerte Pero no Para lastimarlo Sino para hacerle El bien Así también En la carta De Tito En el capítulo 3 Cuando dice Al sectario Al herético Después de dos avisos Evítalo Tito 3.10 Es uno Es uno que falsifica El evangelio No es el evangelio Auténtico Y la comunidad Debe saber Que no es Uno que anuncia El evangelio Auténtico Tolerar Que en nombre De Cristo Alguien predique Doctrinas falsas Pero tengamos Pero tengamos en cuenta Lo que Pablo Escribe a los Tesalonicenses En la segunda Carta Cuando dice Si alguien No obedece A las instrucciones De mi carta Señálenlo Y no se junten Con él Para que recapacite Pero no lo traten Como enemigo Sino Aconsejenlo Como a un hermano Primera Tesalonicense 3.14.15 Aquí Podemos entender El verdadero significado De la excomunión cristiana Que no es quitar De en medio Una persona Del camino Porque molesta Es un intento fuerte Un shock Para recuperar Al hermano No para Hacerle entender La seriedad De su comportamiento Empujarlo A revisar Sus elecciones Y a regresar ¿Y cómo hacerlo? Considerarlo Como un pagano Y un publicano Aquí si lo tomamos Literalmente Esta recomendación Choca en la boca De Jesús ¿Pero qué quería decir? Jesús fue llamado Amigo De los publicanos Y pecadores Dice Jesús Si uno es realmente Un fastidio Y se hizo El último intento El del shock fuerte Para excluirlo De la comunidad Para que se arrepienta Y de ahí en adelante Sea para ustedes Como un recaudador De impuestos Y un pecador ¿Qué hacía Jesús Con los recaudadores De impuestos Y los pecadores? Ellos eran A quienes Él quería Porque eran Los que más Necesitaban De su amor Y su afecto Y por lo tanto Incluso si una persona No es expulsada Y se alejan Por su cuenta El ángel Del Señor El que verdaderamente Ama a su hermano Cuida de ellos Más Que de todos Los demás Son los más Necesitados De tener a alguien Que esté cerca De ellos Para llevarlos De vuelta Al camino De la vida Y ahora Escuchemos Las recomendaciones Que hace Jesús A su comunidad Les aseguro Que lo que Ustedes Aten En la tierra Quedará Atado En el cielo Y lo que Desaten En la tierra Quedará Desatado En el cielo Les digo También Que si dos De ustedes Se ponen De acuerdo En la tierra Para pedir Cualquier cosa Mi Padre Del cielo Se la concederá Porque donde Hay dos O tres Reunidos En mi nombre Yo estoy Allí En medio De ellos Una promesa Y una recomendación Cierra En el pasaje Del evangelio De hoy La promesa Lo que Ustedes Aten En la tierra Quedará Atado En el cielo Y lo que Desaten En la tierra Quedará Desatado En el cielo Ya hemos Escuchado Esta promesa Cuando fue Dirigida A Pedro Ahora se Extiende A toda La comunidad Atar y desatar Significa Saber discernir Lo que está Bien Y lo que Está mal Lo que es Vida Y lo que Es muerte La comunidad Cristiana Debe saber Hacer este Discernimiento Porque toda La humanidad Espera De la comunidad Cristiana No solo De Pedro Que esta luz Puede iluminar Su vida Es una Responsabilidad Muy grande Lo que el maestro Nos pide Porque Si la iglesia No permanece En constante Escucha De la voz Del espíritu También puede Dar indicaciones Incorrectas Lo que lleva A los que Confían en su Palabra Por mal camino Y sabemos Que toda la humanidad Muchas veces Le pide a la iglesia Que dé su luz Sobre los eventos Históricos Que están sucediendo Y muchas veces La iglesia Tartamudea Da un razonamiento Cualquiera Un buen consejo Que viene De la sabiduría De los hombres Cuando el mundo Espera de ella La palabra De Cristo Es una gran Responsabilidad La que Jesús Le ha dado A toda la comunidad Cristiana Saber discernir Comenzando siempre Por la sabiduría Del evangelio Luego viene La recomendación Si dos de ustedes Se ponen de acuerdo En la tierra Para pedir Cualquier cosa Mi Padre del cielo Se la concederá Porque donde hay Dos o tres Reunidos en mi nombre Yo estoy allí En medio de ellos Dos o tres Es lo mínimo Para hacer una comunidad Aquí está hablando De la oración Comunitaria Hay dos formas De oración La personal Y la comunitaria Y en el tiempo De Jesús Era lo mismo Tengamos cuidado De no hacer Que la oración Comunitaria Siga siendo Una oración Personal Debemos cultivar El elemento El encuentro Comunitario Hacernos Sentir una comunidad Y por lo tanto Cuando estamos En comunidad No es que todavía Nos volvemos Sobre nosotros mismos Para pensar En nuestro propio problema Allí está la esposa Que está reunida Para escuchar juntos La voz del esposo Para entablar Un diálogo De amor Con él Pero como esposa Y ahora como esposa De la Eucaristía Unirá su vida Con la de Cristo Estas son las auténticas Eucaristías Y este Momento De amor Con el esposo Se expresa Con un verbo griego Muy hermoso Crear Sinfonías Sinfonéi Si hacen Sinfonía La sinfonía Lo sabemos Es Ese momento En el que Cada instrumento Cumple su función Hacer sinfonía En la iglesia No significa Hablar Pensar De la misma manera Hacer todos iguales No En una orquesta No solo hay Violines Flautas Violoncelos No Cada instrumento Tiene su parte Pero hacen Sinfonía La partitura La partitura Es la misma Y es la del amor Incondicional Del padre Esta es la sinfonía Que la comunidad Cristiana Debe tocar Es la oración Que nos permite Estudiar bien La partitura Y luego Tocarla Para toda la humanidad Y dar Alegría Involucrando A todos En este amor Que debe Brillar En la vida En la vida De una comunidad Verdaderamente Eucarística Verdaderamente Cristiana Y es La armonía De esta comunidad El mejor El mejor llamado Para el hermano Que se ha alejado Si se ha ido Debe sentir La nostalgia De esta comunidad En la que existe Esta sinfonía Esta armonía Este amor Una comunidad Una comunidad En la que todos Ponen Su propia vida Al servicio De su hermano Si una comunidad Es así Los que se alejaron Sentirán nostalgia Porque harán La comparación Entre la situación En la que se encontró Con el pecado Y la condición Que experimentó Cuando estaba Con la comunidad Les deseo a todos Un buen domingo Y una buena semana